En medio del dolor y la esperanza, los voluntarios siguen trabajando incansablemente por las vidas humanas. Sin embargo, y no menos importante, muchos se suman también a la causa de la Unidad de Rescate y Recuperación Animal de la Prefectura, quienes requieren los siguientes aportes para continuar esta labor. Balanceado para perros y gatos. Latas de paté para perros y gatos. Guantes y jeringuillas. Correas. Jaulas transportadoras. Un guento dérmico antibiótico. Usted podrá realizar esta donación en la Unidad de Rescate y Recuperación Animal de la Prefectura del Guayas. Todos por un Ecuador listo y solidario.